bueno mente que la que hay espero que estén muy muy bien y se conecten a este bito de gameplay mientras vamos a mostrarles lo que este juego en computador lo que es el farling yo lo jugado en el celular lo de una o dos partiditas muy muy llamativo la gente ha dicho que está muy bueno que es muy bueno que es un buen juego diamantico el campo está bacano que es propio de computador entonces debe ser mejor debe ser mejor con Q con D vamos a darle esto es como en tramas con puro bot super bien es un buen computador es muy muy exquisito es un bonito para la lista igual me lanzo con F uy maiza bueno se de bueno en juego para que además de fluido para que más con Z a lanzarlo barrio estabilizado ja ja es seguro ahora no 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 puedo creer que yo desentro con gente y yo yo sin nada bro yo sin nada bro ay mira la la tumbada mucho no no me lo para que mal miren esposo mamá que mal hay un gentío me cagó la sétra buena buena ahora estoy allí ahora es la parte ahora es la parte mejor mejorar qué pasó ahí qué pasó ahí ese man se cometió en una bola ese man se cometió en una bola ese man se fue a comer de cascar una bola acá y me comió en bolas aquí no veo ni uno no 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 oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ouuh! ¡Qué haces! ¡Mira meta ya! ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Ey te haces! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Aquí! 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 ¡Támonos para ahí! ¡Perfecto! ¡Gracias por ti! ¡Buenísima! ¡Vamos! Convertimos en bola ¡Vamos a ese man! No lo veo, no lo veo Nos robaron Cada uno, cada uno nomás y creo que le está disparando por aquí Cada uno, nadie, ahí está Yo lo había visto por ahí, bro Ahí están matando ellos No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo Ese perro desgraciado Ese perro desgraciado Ese perro desgraciado de la... De la chiripidor que no me lo robó Muchas gracias por... Por haber visto este videíto Mi gente, muchas gracias por haber visto este videíto Eh... Eso fue todo por hoy Eso fue todo Ese video... Este juego está muy bueno Si quieren que lo vuelva y lo juegue Comenten aquí abajo Si quieren que lo vuelva y lo juegue Entonces... Nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!